Noticias actuales 24 7 noticias al instante Noticias de Venezuela y el mundo de último minuto Nicolás Maduro afirma que Joe Biden dialoga con el chavismo Esto lo ha dicho en medio de los fuertes conflictos que se han visto en los Estados Unidos por las reñidas elecciones Y tan complicadas que se han visto en los últimos tiempos Más que los tiempos anteriores han sido muy conflictivas estas elecciones Donald Trump no está conforme y asegura que le están haciendo trampa En una entrevista Nicolásito negó que en Venezuela haya presos políticos Y asegura que al país suramericano volverá la bonanza Y cuando eso pase los recursos serán mejor invertidos y administrados El hijo de Nicolás Maduro está haciendo una fuerte política Haciendo una campaña política a favor del régimen Dictatorial a favor del régimen de su padre Nicolás Maduro guerra candidato a diputado de la Asamblea Nacional Venezolana E hijo del heredero del chavismo Nicolás Maduro aseguró que el régimen venezolano Propiciará un diálogo con Joe Biden si llega a la presidencia de los Estados Unidos Mientras Nicolás Maduro y Evo Morales afirman que con Joe Biden las cosas van a ser mejores También han acusado a Joe Biden en los Estados Unidos de estar recibiendo financiamiento Por parte del régimen venezolano o por parte de los regímenes Todo ha sido un plan para dejar desactivado a Donald Trump Durante una entrevista alias Nicolásito aseguró que quien resulte electo como presidente de los Estados Unidos Tendrá que respetar a Venezuela queremos acercarnos al diálogo Hay sectores que se han venido acercando y con Biden creemos que puede lograrse un diálogo Hablando se entiende la gente De igual forma agregó que el mundo tiene que ver que Venezuela es un país soberano Pase lo que pase aquí estaremos pase lo que pase en Estados Unidos debe respetar a Venezuela Aquí hay una fuerza de verdad que está con el proceso revolucionario Y eso lo tiene que ver el mundo En referencia al presidente encargado Juan Guaidó el hijo de Nicolás Maduro Lo calificó como de ladrón y cruel Guaidó es el mayor ladrón que en menor tiempo se hizo millonario El saboteo que ha tenido el sistema eléctrico no tiene nombre Han cortado el sistema eléctrico en el punto exacto La oposición es cruel Cuando se fue la luz Guaidó dijo por Twitter que si queríamos luz había que salir de Maduro Eso lo dijo Nicolásito Durante la entrevista Nicolás Maduro Guerra continuó criticando a la Asamblea Nacional Cuestionando que que han hecho por Venezuela Nada abandonaron a la gente Conozco varios casos que están amparados por el indulto de Nicolás Maduro Que fueron abandonados por esta gente Ha dicho Nicolásito Cabe destacar y recordar que Nicolásito Dijo esto utilizando unas zapatillas Que cuestan más de mil setecientos treinta dólares Más de dos mil salarios Maduro Guerra también negó la existencia de presos políticos en Venezuela Que hay gente que aún estando detenido por conspirar contra Venezuela Lo sigue haciendo desde adentro Cuando se ha buscado a una persona es porque han querido darle de baja a Nicolás Maduro O a un dirigente Creen que así van a llegar al poder Reprochó Nicolásito Según el hijo del dictador De el régimen chavista Está consciente de la crisis y las carencias que tiene el venezolano No los negamos Los asumimos La oposición no garantiza solucionar los problemas de Venezuela No se puede medir la economía venezolana Para parámetros normales Pero más temprano que tarde El Bolívar será fuerte Continuó culpando a Juan Guaidó de la crisis que se vive en el país Recordando que el régimen intentó presuntamente contratar un mejor servicio de internet en Europa Y nos dijeron que no se puede Que no puede haber internet bueno en Venezuela hasta que salga Maduro Hace unos años hubo un barco de comida en La Guaira Cuando íbamos a pagar Nos llamó el banco de Alemania Para decirnos que el dinero ya no estaba disponible Porque se lo dieron a Juan Guaidó Nicolásito negó tener minas de oro Como han denunciado algunos dirigentes de oposición Si hubieran pruebas de que tengo minas de oro Que no hubiesen hecho con ellas Yo me mudé de mi apartamento de San Pedro A los apartamentos chinos De Fuerte Tuna Finalizó Comparte, suscríbete, dale like Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Nos vemos en un próximo video Adiós Gracias.